El IFAI instruyó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas entregar versión pública de toda la información relacionada con la consulta a las comunidades indígenas con motivo del diseño y ejecución del proyecto hidroeléctrico Las Cruces en el Estado de Nayarit. En respuesta a un particular que solicitó esa información, el sujeto obligado indicó que se encontraba reservada con base en un oficio de la Comisión Federal de Electricidad, quien es la dependencia encargada del proceso deliberativo para la construcción de dicho proyecto. Inconforme, el particular presentó un recurso de revisión y en su análisis el comisionado ponente Óscar Guerrafort indicó que el expediente de la consulta previa fue remitido indebidamente a la Comisión Federal de Electricidad. En el protocolo acordado por la Comisión Federal de Electricidad y el sujeto obligado consta el siguiente acuerdo. Una vez formalizadas todas las actas notariales, se integrará un expediente por la comunidad que contenga el registro de todo lo actuado y del mismo se le enterará una copia simple a la delegación de la Comisión de Derechos Indígenas en el Estado de Nayarit para su seguimiento. Por lo tanto, este instituto considera que la consulta previa realizada a las comunidades indígenas es un proceso deliberativo que inicia desde el diseño de la consulta hasta los acuerdos entre la comunidad indígena y la autoridad. Este pleno ya ha sido enfático en publicitar información de proyectos medioambientales, pero en el presente caso las afectaciones que se ocasionarían estarían, como ya se ha dicho, íntimamente relacionadas con el territorio de estas comunidades indígenas, mismos que a su vez, como todos sabemos, son considerados como sagrados, según su cosmovisión. Todo lo cual, cabe decirlo, ha sido materia de un amplio debate en los medios de comunicación. A propuesta del comisionado, el pleno del IFAI modificó la respuesta e instruyó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas elaborar una versión pública de la referida consulta.